¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Mirá que vino! ¡Sí, mamá! Me separé. ¡Ah! ¡Bueno! Le dije, o te vas vos, o me voy yo. Yo no voy a vivir con un forro prepotente, que es un machista, y bueno, lo miré, me miró, me miró fijo, y me fui yo. Y acá estoy. Estoy muy contenta, me estoy hago de la hermana semi-loca, o loca total, de Alejandro, que es una ex-directora de escuela, que se está medio zarpando, y tiene como unos principios medios raros comportamientos, parecido a mi comportamiento hace unos años, digamos, cuando yo era una chica loca. Ella es re careta. Y... como histriónica, como acelerada, tal, tal, tal. Bueno, y ha ido situaciones... que le pusimos con Araceli, qué sé yo, y mi hermano, le pusimos onda, y la estoy pasando divino, y todos son divinos, y me sale bastante bien. ¡Action! ¡Qué lindo, Pañuel! ¡Ay, lo hermoso! En seda. Sí, en seda. En seda, gracias. No, no, no sé nada de Ernesto. Yo te diría que te olvides un poquito, Ernesto. ¿Sabés qué? No me parece que sea buen candidato para vos. Bueno, mirá, Ernesto toma, está medio pirado. ¿Y qué? Vos, o sea, ella chupa y vos te casaste con ella. Bueno. Parecés mamá. No. También tuviste la oportunidad, ¿no?, de cantar en la tortura. Divino, el tema de Guapas es divino, podría ser mío perfectamente, y la letra es de Florencia Pertotti. Genia, Florencia, te adoro, aparte las veo guapas, yo soy como fan, digamos. Y digo que el tema fue maravilloso, lo tocaron mis músicos, Kai Gutiérrez, Marcelo Capasso, Lissersky, Lissersky fue buenísimo. Me presentás al bombonazo que conocí vos hoy. ¿De quién hablás? Nada, nada. Ale, no habla nada. Que tarde fuerte. Que casado no es porque dijo que estaba separado. ¿Vos cocinás, Ernesto? No, no, un poco y un poco. Cocino, no cocino. A mí me encantan los hombres que cocinan. Ah, mirá. Porque mezclan todas las cosas masculinas con lo femenino. Hoy se arma como un hermafrodita. Me enamoré de Ernesto. ¿Ahora entendés? Araceli, con quien me toca hacer las escenas, es una divina, aparte es hermosísima, divina, buena onda, buena compañera. Y todos los demás los veo por tele. Todavía no los crucé. Y bueno, estoy entregada a las manos del Señor. ¿Qué pasaba? Si nosotros nos casábamos, si nos enamorábamos. Un saludo para toda la gente que le gusta mi música. Y estoy a nivel música haciendo un disco con Lisandro Alistrimuño. Después me voy a España. Así que señales, por primera vez en mi vida me voy a tocar a España. Ya intenté varias veces y esta es la vencida. Y no estoy más vencida. Deja a vis. Así que dejen de cantarme. Amor y compasión, como dicen Tala y Lama.